Bueno tenemos aquí la segunda tarjeta, esta al igual que la que enseñamos anteriormente estaba presentando problemas de sobreconsumo, bueno en este momento ya fue reparada esa parte la estamos energizando a 220 y lo que vamos a realizar según el manual es un test entonces realizamos la conexión entre los pines 2 y 3 de este conector como podemos observar pues están enseñando los leds rojo y amarillo que significa que no está conectado como tal el sonotrodo entonces que es lo que se debe realizar cuando esté en planta el cliente tiene que realizar la conexión del sonotrodo y según si el led se enciende en rojo significa que hay un sobrevoltaje o si por otro caso se llega a encender el amarillo dice que es muy poco entonces el cliente debe realizar el ajuste con este potenciómetro de esa forma con las pruebas hasta que el led quede en verde que significaría que ya se encuentre en un rango aceptable lo siguiente que podemos observar también es que acá nos muestran los valores que se encuentran en los test points que es de 4 en 9 y en este caso de 2 en 4 esos test points igualmente al momento de ajustarlo el potenciómetro se van ajustando según la conexión que realicemos al sonotrodo entonces hasta aquí podemos realizar las pruebas ya que no tenemos pues ni el sonotrodo ni los diferentes periféricos de la tarjeta lo vamos a enviar para que realicen las pruebas como tal en planta gracias